...mejor, y después vemos el volumen completo. Y ahí salta la humanidad, pero ¿cómo? Nadie puede comprar este libro, y esto es el fin de la cultura. Esta es la peor, que es muy grande, entiérganlo. Los estudiantes pueden pasar de nosotros así, y la vida va a seguir igual. Entonces, más vale, y por eso voy a la segunda parte con Andoy, miren lo que dice. Pues bien, el artesano hábil, y aquí la razón con Platón es perfecta, tiene muchísimo cuidado con lo que mete en el ático del cerebro. Solo admite en él mismo las herramientas que pueden ayudarle a realizar su labor, es decir, las materias primas, las herramientas, eso que hablábamos de las habilidades, y las convergencias, ¿ok? No lo que hicieron las universidades con eso, por favor, estoy hablando en australia. El programa, y el programa es una bibliografía, y la bibliografía es como si los alumnos no hubieran leído nunca nada, una cosa que uno mete el libro, un ancho de la cabeza, lo tapa, afuera, cuatro meses, listo. ¿Qué capacidad tenemos en nuestros programas de integrar lo que los alumnos conocen? ¿Qué capacidad tenemos en nuestros programas de integrar lo que ellos ya han leído, lo que ellos descubren? Nada, ninguna, vamos pasando a batería. Cuatro veces, reprobado, no, para afuera, listo. Ah, de nuevo, no, mejor no lo reprobemos, pasémoslo con cuatro o cinco, así, sale igual. Miren lo que dice con Andor, eso le va a ayudar a realizar su labor, pero de estas, de estas herramientas, sí que tiene un gran surtido, tiene un surtido de herramientas, no de materias primas, ¿ya? Guarda, y guárdalo en orden, en el orden más perfecto. Es un error el creer que la pequeña habitación tiene paredes elásticas. Esto, estarán de acuerdo conmigo, las bibliotecas tampoco son elásticas. Pero voy a decir así que los amontonamientos de Byte sí, y que podemos decir que tenemos 20 millones de volúmenes digitalizados, porque si creíamos que eso significa que la cultura va a sobrevivir, ¿ok? O tal vez es más liviana, para que la podamos subir una nave, la próxima vez que nos tengamos que ir en este planeta, porque no tenemos que respirar, o que comer, o que tomar. Perdón. Entonces, créeme, le dice, porque se dirige a Watson, llega un momento que cada conocimiento nuevo que se agrega supone el olvido del que ya se conocía. Por consiguiente, es de la mayor importancia no dejar que los datos inútiles desplacen a los útiles, ¿vale?